¿Qué es el diagnóstico? Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en el correcto manejo de la enfermedad de Parkinson es el diagnóstico, que debe ser precoz y preciso. La edad media de aparición es al final de la sexta década de la vida, con unos síntomas motores clásicos como el temblor, la lentitud del movimiento o la rigidez, que presentan una asimetría que se conserva a lo largo de toda la enfermedad. No obstante, los síntomas no motores son muy relevantes porque pueden preceder hasta en una década a los motores, e incluyen problemas de sueño, del estado de ánimo o deterioro cognitivo general. Es muy importante diferenciar la forma clásica de Parkinson de otras similares, como la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva o la demencia con cuerpos de Levy. Hay que renovar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson cada vez que el paciente acude a consulta, y cosas como una demencia temprana o una pobre respuesta a levodopa nos deben hacer sospechar de un diagnóstico alternativo. Los test genéticos no están indicados excepto que haya historia familiar o una edad de aparición de la enfermedad muy temprana, porque tan solo un 15% de las formas de Parkinson son genéticas. Existen maneras más sofisticadas de diagnosticar la enfermedad, como a través de técnicas de imagen, pero lo cierto es que la clave reside en el diagnóstico clínico. Gracias. 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 Gracias.